Hace siete, ocho años, el señor Alfredo Jalife me demandó por 550 millones de pesos por algo que él decía que yo dije en un programa. Tuve que contratar un abogado y preparar mi defensa. El señor no ratificó nada ni le dio curso a la acusación. El caso literalmente se cerró por abandono. ¿Qué buscaba el señor Jalife? No lo sé. Muy probablemente, joder por joder. Así jugaba el señor Jalife, quien hoy fue detenido a causa de una acusación de Tatiana Cloutier por difamación y violencia. Dicho lo anterior, creo que tiene razón Claudia Sheinbaum. Esos casos tendrían que dirimirse, que resolverse por la vía civil, no por la penal. Aunque se trate de personajes como el señor Jalife.